Se preguntarán que hago así Bueno, muy buenas chicos y chicas del... Ay, ese gallo Muy buenas chicos y chicas del canal ¿Qué tal? ¿Cómo andan hoy? Sí, hoy tengo el pijama de dinosaurio ahí Pero bueno, esto... No sé si considerlo un spoiler o no No sé cuándo van a ver este video Supongo que antes de lo que pienso sacar Así que no les voy a spoilear Porque estoy usando el traje este de dinosaurio Y nada, ¿Qué tal? ¿Cómo andan hoy, gente? Hoy vamos a reaccionar a Dino Rey vestido de dinosaurio No sé, no sé qué más comentar Así que nada, y bueno Hoy vamos a volver a la pantalla chica Porque a YouTube le parece bonito ponerle copyright a todo Así que nada, gente Se agradece si se suscriben, como siempre Si dejan like Y... Y... Y dejan likes Muchos likes Ok, no Bueno, vamos a comenzar con el video A ver acá Vamos ahí Hoy fui rápido, ¿eh? Roberto Yo quiero Marcelo Tengo audiciones para los concursantes Especialmente para los lindos ¡Nadie es más lindo que tú, Tomica! Los participantes deben tener menos de 14 años Y el tema será los dinosaurios ¡Sí, señor! ¿Y qué se llevará el campeón a casa? ¡Un millón de dólares! ¡Puta, qué ofertón! También se llevará este Triceratops de oro único en su clase ¡Increíble! ¡Yo lo quiero! ¡Hagámoslo! ¡El equipo D ganará ese programa! ¡Sí! Esto parece que será divertido ¡Y yo podré conocer a Tomica! ¡No teman Spike! Estoy cagando de calor Tengo las solicitudes Ya las llené todas Apurémonos y mandémoslas Cuando los niños ganen ese millón de dólares Podré remodelar todo el laboratorio completito Pero mire Aquí dice que las inscripciones son por internet Entonces conectémonos y mandemos una ¡Sí! Muy bien, desde hoy comenzaremos con su entrenamiento Cada día hasta el día del concurso Les grabaré mis conocimientos de dinosaurios en sus mentes ¡Sí! Bueno, vamos Vamos al capítulo Y... Y nada Y eso Por cierto Dejen like Y suscríbanse Que me ayudaría muchísimo Y si ven todo este video Me ayudaría más de lo que ustedes piensan ¿Me chicas? Si están suscritos o no Con ver el video Ya me ayudarían bastante Así que se los agradecería bastante Me van a sacar esto porque me molesta un poco ya Más que nada porque me da calor Porque tengo el aire acondicionado Hacen como 31 grados Y yo estoy puesto Yo estoy con esto Solo uno Solo uno al rey será Solo uno al rey será Un gran Dino rey No hay nada por eso No hay nada por eso Hazlo ya, vamos, avanza más Solo un Dino rey Tu destino eres Hazlo ya, vamos, avanza más Dino rey Nice Hoy presentamos Un duelo de mentes La verdad La verdad Los electrocutaba Son muy lentos ¿Cómo esperan ganar si ni siquiera pueden apretar ese botón? Pero yo estuve muy cerca Muy bien, intentémoslo otra vez El triceratops es un herbívoro de la familia de los ceratopsidos ¿Cierto o falso? Y la respuesta es No tengo idea Tengo idea Solo tenían dos opciones Imbéciles ¿Cómo se atreven a llamarte expertos en dinosaurios? Alcornoques no diferenciarían un tiranosaurio de un fox terrier Necesito ese millón de dólares para reparar equipo Y será mejor que lo consigan Y no me interesa hasta dónde tengan que llegar para lograrlo ¿Estás seguro de que este helicóptero es seguro? ¿No dijo el Dr. Zeta que el equipo necesitaba ajustes? La batería anda bien porque las luces parpadean ¿Qué? Es la luz del tanque, no hay combustible Wow Esto sacan, miren Cada helicóptero, cada avión más raro sacan esto ¿Los niños están listos para ganar ese premio? ¡Sí! Detente ahí, amigo No se permiten los animales en el edificio No son animales, son nuestros amigos No importa si se trata de tu abuelita Griselda Reglas son reglas, no pasará nada Pero no deberían hablar así de mi madre ¡Hola! Ya llegamos Venimos a representar a la escuela secundaria Alfa en el programa de concursos porque cumplimos 13 años ¿Ustedes tienen 13? ¿Estamos en año bisiesto? Entendí la referencia Este año fue bisiesto El 2020 bisiesto Uno se tiró a dormir y los otros dos se fueron a la verga Un verdadero estudio de televisión es aún mejor de lo que esperaba ¡Ah! 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 ¡Ahí está Tommy K! ¡Tommy K! ¡Soy Zoe! ¡Ah! ¡Es un apuesto galán! ¿Eh? ¿Eh? ¿Me da gusto conocerla, señor K? ¡Eso sí que no! ¿Eh? ¿Qué haces tú inscribiéndote en este programa? No tienes 13 años Y oye, niña, no te metas en lo que no te importa Úrsula, deberías calmarte Sí, porque suenas como una adulta enojada, biliosa y gruñona ¿Ah? Ah, sí, supongo que me dejé llevar Pero verán, en nuestra escuela, en el sur del pacífico, cuando conocen a alguien nuevo, se supone que deben gritarle ¡Ah, por favor! Es la excusa más tonta que he escuchado Y los disfraces más tontos que haya visto Eso es cierto Disfraces baratos No te atreves a decirme a Cianita ¡Estoy en secundaria! ¡Soy una dulce niñita! ¡Y deben de respetarme! ¡La verga! ¡No, no, no! ¡No son niños! ¡Ya admítanlo! Y nadie va a caer en sus tontos disfraces ¡No hay disfraces en el mundo que te haga verte 13 años! ¿No podemos evitar vernos así? ¿Sabían? Niños, niños, tranquilícense No hay duda de que estos niños crecieron tanto gracias al aire cálido del sur del pacífico ¡Mmm! El ensayo comenzará en 5 minutos Voy para allá Increíble ¿Aire cálido? ¿Realmente puede ser tan ingenuo? El aire cálido no me ayudó a mí ¡Ah! ¡Ay, deben! Ustedes saben quiénes somos nosotros Pero nadie va a creerles ¡Márchense porque venimos por el premio! ¡Ah, sí! ¡Olvídenlo! ¡Nosotros ganaremos! Escena de acción No, F Es el concurso del conocimiento El programa donde debes responder o ser comido Y yo soy tu anfitrión, Tommy K Y el programa del día de hoy tiene como tema Dinosaurios De este lado está el equipo de la Ciudad Sancho ¡Muy bien! ¡Estamos aquí para vencernos! Y los retadores El equipo de la escuela secundaria alfa al sur del pacífico Somos tan listos que van a dudar que estamos en secundaria Pero jueguen ¡Sí! ¡XD! ¡Dinosaurios res! El periodo cretácico cuyo nombre significa lagarto tirano Tiranosaurio res ¡Tiranosaurio! ¡Vamos! ¡Nuestra parece que sabes lo que haces! ¡Ay no! ¡Fallé! ¡Ahora la pregunta número dos! ¡Ah, ya me las voy a hacer también! El programa de este dinosaurio traducido significa ladrón de huevo ¡Novi raptor! ¡Correcto! ¡Ah, mal actor! ¿Están hablando de mí? El dinosaurio es un novi raptor ¡Cálmate, Ursula! Yo te iba a decir, pero no me salía el nombre Si absténganse de responder preguntas Lo siento, me dejé llevar ¿Estás listo para el plan A? Desde luego que sí Este dinosaurio fue encontrado en Norteamérica ¿Tu respuesta? No, yo no lo... No lo apreté Se accionó solo ¡Uy, qué mal! La pregunta número dos era ¿Qué dinosaurio encontrado en Norteamérica Cuyo nombre significa lagarto acorazado Tenía una fuerte armadura? ¡Anquilosaurio! ¿Su respuesta es? ¿Es el Anquilosaurus? ¡Es correcto! ¿Por qué hiciste eso, Rex? No fui yo Se activó solo Las respuestas incorrectas los invalina Pero podrán regresar después de tres rondas Ahora la siguiente pregunta Luces, cámaras y acción Patéticos Dino Troopers Dino Troopers ¿Y cómo planeas hacer eso? Los Dino Rangers Una vez que los libere estos feroces monstruos Los harán pedazos Necesitarás más que eso Muy bien, ¿qué tal es? Ah, no jodas Se activa por el viento No, no Es otro dinosaurio Y la señal viene de... ¡Aquí! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a Van Sammas! ¡Dino Rey! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a Van Sammas! ¡Afa! ¡Dino Rey! ¡Vamos a Van Sammas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿El qué? En mi casa En mi casa En mi casa yo andaba F Me estaba perdiendo ahí adentro, ¿viste? F Me estaba perdiendo ahí adentro, viste Yo que hoy le paso la carta ahí adentro, a ver. La pandilla alfa tiene experiencia. Ah, bueno, lo sacó. Gran perra, corre perra, corre. Ya que sientes como la artiga. ¿Por qué le ha atacado a la cámara? Aspa. No, y le sale justo. Che o no? Y si los come. Oh, viene el anquilosaurio. Trace el anquilosaurio. Eh, el anquilosaurio. Eh, el anquilosaurio. La verda. Ya se la llevaron. Eh, el anquilosaurio. Ya se la llevaron. 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 Eh, el anquilosaurio. me encanta porque me quedo mirando la serie obiraptor, 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 creo que es obiraptor obiraptor, pero a ver qué verga obiraptor, 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 obirapt a ver que pez pasa yo creo que Az al ser un poco más rápido se puede ganar una bomba tiraban resuicida ese dinosaurio te dirías ¡Gracias! lo mata bueno, lo mata ¡Nah! ¿Qué? ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a BANZA MÁS! ¡DINO REY! ¡Bandilla Alfa, recórdense! ¡Así que ganaron el programa! ¡Pero dónde están mis cartas! ¡Afa! ¡Gracioso que lo pregunte! ¡Pero ganamos el dinero! ¡Así que eso debe alegrarle! ¡Me alegraré cuando esté en mis manos! ¡Vamos! ¡Qué más podría salir para... ¡Aaah! ¡Le explotó el coso, oíste! Bueno, creo que es el final del capítulo ya este pero bueno ¿Por qué tienen esas caras largas? No se olviden que nos quedamos con las cartas de dinosaurios ¡Eso ya lo sé! ¡Pero yo realmente quería ese triceratop de oro! ¡Y yo contaba con ese millón de dólares! ¡DOMICA! ¡EL SOLO FRACASADO! ¡Eeeeh! Bueno Eh... Estuvo buena la capítulo, estuvo buena Pero como siempre me quedo viciado No sé qué comentar Así que bueno Eh... Dejen like al video Suscríbanse Bla 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 Al final de este video van a tener lista de reproducción Con todos los capítulos Por si no los vieron Y supongo que no lo hice al principio Pero dejaré una tarjetita Para que vean el capítulo anterior Así que... Al principio lo habré dejado Eh... Y bueno, nada gente Muchas gracias por el video Y nos vemos en el siguiente capítulo Capítulo número 8 sigue Así que nada gente Nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!